¡Suscríbete! 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 La Intención es lo que cuenta, temporada 2 Y una serie que ha tenido mucho éxito alrededor del mundo Llamada Glow Una serie de comedia original de Netflix Que nos cuenta la historia de un grupo de mujeres Que son parte de una compañía de lucha libre en Los Ángeles En cuanto a documentales Tenemos uno llamado Recovery Boys Rehabilitación y fraternidad Y producciones infantiles Las aventuras de la calle Harvey La última edición que se va a tener en Netflix En el mes de junio Va a ser el 30 del mismo mes y será la película Zoolander, la secuela de la famosísima comedia protagonizada por Ben Stiller. Así que estas son todas las producciones y adiciones que se van a añadir a Netflix en el mes de junio. Dale like al video y comenta si quieres que haga esto mes con mes y dime cuál es la película, la serie, el documental, el especial que más esperas de Netflix este mes. Déjamelo en la caja de comentarios, yo con gusto te voy a leer. Si el video te gustó y te gustaría ayudarme, lo puedes pasar con tus amigos y darle like al video, eso me ayudaría muchísimo a crecer. Aquí les dejo mis redes sociales para que podamos interactuar afuera de YouTube y ya se la saben, mi nombre es Rafa Salinas, yo me despido, bye. Rafa Salinas